Tiene la palabra el diputado George Abut. Gracias, Vicepresidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. No es precisamente los representantes de la burguesía y de la derecha punto fijista los que tengan moral para defender a los derechos humanos en nuestro país. Hay que recordar las reiteradas acciones en violación de los derechos humanos que se cometieron con los asesinatos, persecuciones, encarcelamientos de dirigentes políticos, dirigentes obreros, dirigentes sindicales, y no solamente a ellos, sino a todo su círculo familiar y a las organizaciones en las que militaban. Esa era la política que aplicaban los adecos y los copeyanos cuando estaban en el gobierno subordinados al imperialismo norteamericano. Y encarcelaban a los diputados y encarcelaban a los dirigentes sociales y políticos por defender los intereses de nuestro pueblo en contra del gran capital. A diferencia de lo que ocurre hoy, que a través de un procedimiento en la administración de justicia se procede a investigar a estos pseudopolíticos que han actuado al margen de la ley, que han tenido actuaciones identificadas como hechos delictuosos en el ordenamiento jurídico venezolano. Esa es la diferencia, diputados. Ustedes no tienen modal para decir que ustedes defienden a los derechos humanos y las intervenciones que aquí hemos escuchado de estos diputados de la oposición, que seguro estoy que no representan a la oposición en nuestro país, que su discurso no llega ni siquiera a ese pueblo que votó por ellos y a la gente que votó por ellos. Ese discurso evidencia y demuestra una vez más la subordinación ideológica que hoy mantienen defendiendo a los intereses del gran capital, defendiendo a los intereses del imperialismo norteamericano. Se evidencia en su discurso. Tratan de justificar cualquier agresión. Tratan de justificar cualquier amenaza. Ninguno de los acuerdos aprobados en todos estos años por la Asamblea Nacional ha tenido el voto favorable de la oposición cuando se trata de rechazar o cuando se rechaza las amenazas, las agresiones. Siempre salen con la justificación de que fue un error, que fue mal escrito, que esa no es la interpretación que le tenemos que dar. Es cierto que tenemos intereses con empresas españolas, al igual que tenemos intereses con otras empresas en el mundo, pero nosotros no podemos subordinar nuestra soberanía ni nuestra autodeterminación por tener intereses y por tener contratos con ninguna empresa en el mundo. La soberanía es irrenunciable para el pueblo venezolano y para el gobierno bolivariano. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Desde el Partido Comunista de Venezuela queremos reiterar la denuncia que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Una vez más reiteramos que sigue desarrollándose todo un plan multifacético en contra del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana y de la revolución latinoamericana y caribeña. Un plan multifacético que tiene las aristas en lo político, en lo mediático, en lo económico, en lo militar, en lo cultural. Y por eso que vemos que se articula la derecha a nivel internacional para salir al unísono del mandato del imperialismo norteamericano y europeo a atacar a los procesos de cambio que se viven en nuestro país. En lo político, las declaraciones que se han venido dando a lo largo de estos años y que han tenido una escalada en los últimos meses. Y esa escalada tiene que ver con los reiterados fracasos de la derecha venezolana en lo electoral y en lo político, que no le llega al pueblo venezolano y entonces actúan de una manera directa con los instrumentos que tienen a nivel internacional. Solamente este año, más de 70, 80 declaraciones de altos voceros del imperialismo europeo y norteamericano agrediendo y atacando a nuestro país. El decreto Obama, que no es un hecho aislado, sino que se comprende en todo un plan dentro de ese plan multifacético, es parte entonces de lo que se desarrolla en contra de Venezuela. Esta declaración del Congreso de Diputados de España, que ha impulsado el Partido Popular y que hoy la socialdemocracia internacional española, al igual que la socialdemocracia nacional, se encuentra subordinada a la más reaccionaria derecha fascista internacional, quien impone cuáles son las líneas hoy de ataque en contra de los pueblos, ha impulsado esta agresión, creando una matriz a nivel internacional, justificando una matriz de que Venezuela es un Estado fallido, de que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, de que en Venezuela la democracia es vulnerable. Es un plan que se desarrolla, al igual que lo que ocurre en Colombia, un Estado permeado por el narcoparamilitarismo, permeado, actuando de manera como terrorismo de Estado, ha convertido al territorio colombiano en una gran base militar para atacar desde allí a los procesos de cambio que se viven en nuestro país. O qué decir de esa derecha chilena pinochetista, eso que acaba de ocurrir en el Senado chileno, propiciado por esa derecha que es reminiscencia del pinochetismo fascista que aún queda en Chile, esa reminiscencia que aún defiende una constitución pinochetista y que hoy la Presidenta Michelle Bachelet pese a resistencia incluso de sectores, y hay que decirlo, de sectores del Partido Socialista, se ha comprometido frente al pueblo chileno a hacer una reforma profunda a la constitución en Chile. Son las acciones que se vienen desarrollando. O en lo mediático, hemos visto como al unísono de esos mandatos, declaraciones que se dan en los grandes medios de comunicación, en España, en Bogotá, en Madrid, hoy, hay que señalarlo, hoy hay una agresión internacional que se viene orquestando en lo mediático, declaraciones, por ejemplo, del expresidente Alejandro Toledo, donde escribe un artículo en el New York Times señalando que en Venezuela existe un régimen autoritario, populista, que manipula a los organismos electorales. Lo acaba de señalar un artículo hoy que salió en el New York Times el expresidente Alejandro Toledo, y al mismo tiempo da una entrevista al periódico El País de España, haciendo los mismos señalamientos. Pero qué casualidad, también hoy sale un artículo de Emily Blasco, corresponsal del diario ABC de España, teniendo como fuente a Learni Salazar, recuerden, Learni Salazar, teniéndolo como fuente para establecer una matriz de opinión en contra del pueblo venezolano, y que Venezuela, entonces, es un Estado fallido. Ataques que se dan contra nuestras instituciones. Y la derecha dice, ese no es un problema de los venezolanos y venezolanas, ese es un problema de los chavistas, que ustedes tienen que resolver. Eso es completamente falso. Eso es un problema de soberanía, que se viene dando con los ataques del imperialismo. Y desde aquí queremos señalar, desde el Partido Comunista de Venezuela, queremos expresar toda nuestra solidaridad con el compañero Diosdado Cabello, por ese ataque que se ha venido dando en contra de uno de los cuadros de la revolución bolivariana, y por supuesto, toda nuestra solidaridad con las instituciones del Estado venezolano. Tratan de desacreditar los organismos del Estado venezolano. Tratan de desacreditar las instituciones y las figuras de la revolución bolivariana. Es el papel que hoy buscan. Generan toda una componente a nivel internacional con expresidentes que sometieron a sus pueblos a las más indignantes violaciones de los derechos humanos en Colombia, en Chile, en México, en España. Y entonces ahora empiezan a decir que ellos van a defender a estos que son perseguidos políticos. Sale una declaración de un expresidente, el expresidente español Felipe González, que dice que a él no le importa qué decida el gobierno venezolano, que él va a venir para acá como asesor, que él viene para acá a asesorar a la defensa de Leopoldo López, es lo que ha señalado. Y que él no tiene ningún tipo de contrato laboral ni que va a cobrar honorarios por defender a Leopoldo López. Nosotros le decimos desde aquí a este señor, a este señor que estuvo comprometido y que está comprometido con la derecha internacional, que tuvo actuaciones de violaciones de derechos humanos en su país, que actuó como agresor en la política internacional, que ese no es un problema jurídico, ese no es un problema laboral si tiene o no contrato, es un problema de soberanía. Y la soberanía se defiende, la patria se defiende, no se vende. Y en ese sentido, señor presidente, desde el Partido Comunista de Venezuela queremos señalar, realizar una propuesta al acuerdo que hoy se está presentando. Procedo a leer con su beña, señor presidente, la propuesta, considerando que el ciudadano Felipe González, quien ejerció la jefatura del gobierno español, siempre al servicio de la monarquía, por cierto, monarquía impuesta por Franco, por la dictadura de Franco, y del gran capital internacional, caracterizando su gobierno las reiteradas violaciones de derechos humanos con asesinatos, encarcelamientos y persecuciones de dirigentes políticos, obreros, sociales, estudiantiles, entre otros, de distintas nacionalidades, al igual que los políticos de agresión, al igual que las políticas de agresión contra otros pueblos soberanos e independientes, acuerda declarar al ciudadano Felipe González como persona no grata para el pueblo venezolano. Es la propuesta que hemos traído aquí desde el Partido Comunista de Venezuela. Y frente a toda esta agresión y frente a esta política guerrerista que ha desarrollado el imperialismo con su plan multifacético, impulsando y acrecentando la presencia militar en nuestro continente con el con el impulso de nuevas bases militares rodeando a la República Bolivariana y a la zona andina, también se sigue agrediendo al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Pero acá hay que señalar, señor vicepresidente, que ha habido una gran respuesta contundente y firme del pueblo venezolano junto al presidente Nicolás Maduro en la defensa de la patria, en la defensa de la soberanía. Y que esa defensa ha sido acompañada por la más amplia solidaridad de los pueblos del mundo que luchan contra la dominación, que luchan contra la explotación. Recientemente acabamos de tener una gran jornada internacional, exitosa, extraordinaria, contundente de los movimientos de solidaridad, de la Federación Sindical Mundial, del Consejo Mundial de la Paz, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de la Federación de Juventudes Democráticas, de los partidos comunistas y obreros del mundo, que han acompañado esta propuesta para levantar su voz junto al Partido Comunista de Venezuela, su juventud comunista y las organizaciones de masa que hacen vida en el movimiento popular revolucionario, han levantado su voz para rechazar la injerencia del imperialismo norteamericano en contra de nuestra patria y para manifestar una vez más su solidaridad con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Hugo Chávez. Así pues, señor presidente, decimos desde aquí hemos levantado esta consigna desde el Partido Comunista de Venezuela. Contra la injerencia europea y norteamericana defendamos la patria soberana. El Partido Comunista de Venezuela consecuente con lo que han sido 84 años de historia de lucha por la liberación nacional y por el socialismo, hoy entonces aprobamos este acuerdo con la propuesta de reforma que hemos presentado frente al pueblo venezolano, frente a los trabajadores y trabajadoras y frente a la historia que hoy estamos viviendo. Es todo, señor vicepresidente, es todo, colegas diputados. Eso es muy bien. Hay un poco de españoles presos aquí, presos comunes que dan las cárceles y España no ve por ellos ni Felipe González ni nada. Bueno, es importante decirle al señor Felipe González que aquí en Venezuela hay unos cuantos detenidos por droga, ¿no? Aquí en Venezuela españoles y no dice nada de esos españoles ni aquí tampoco dicen nada absolutamente de esos señores. Tiene la palabra el señor el diputado William Barrientos. William Barrientos. Buenas tardes a todos. No, primero es William Barrientos. No tengo nada que ver ni con quien organizó para matar al Che Guevara René Barrientos ni con el que Aguancho Gómez. Pero quería comenzar por el desbordamiento hormonal del compañero que creo que debe revisar a Santiago Carrillo ¿verdad? Él hacía falta dentro de un contexto de expresiones políticas que había que congestionarse para desarrollar políticas en términos mundiales. En segundo término recordarle que el Partido Comunista de Bolivia nos quiso acompañar al Che Guevara lo dejó solo abandonado y que fruto de ello no tuvo una incidencia un impacto político y en tercer término que en el caso del Partido Comunista si se lee el libro Dialéctica de una de los rotas de Carlos hasta Mirano determina la cobardía con el cual se pronunció el Partido Comunista en la lucha contra la dictadura pinochesca. Quería aclararle eso porque es muy importante que esos conceptos estén muy claros. Leyendo el texto que el hermano Darío Viva leía allí en el hemiciclo yo siento que si seguimos en la corriente de ver al planeta como un fenómeno intervencionista tendremos verdaderamente un aislamiento casi colectivo del planeta en relación al concepto de la globalización la pluralidad porque los parlamentos son eso el ejercicio prudente de la discusión y equivocadamente o no tienen derecho en toda democracia los parlamentos a expresarse. Dentro de las cosas que leía el compañero diputado citaba el caso de en este caso el capitán asesinado sin mal no recuerdo el 12 de febrero del 2014 yo quiero decirle a todos ustedes acá quiero parafrasear algo que como lo decía Nulfo Romero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro y aún en legítima defensa habría que pensarlo pero yo llevé ese caso hasta la corte interamericana de los derechos humanos y verdaderamente siento profundamente el dolor de la teniente y creo que ninguna bala tiene el derecho encaminada por otro a quitarle la vida a otro pero en este caso el teniente Ransombracho sin lugar a duda asesinó por la espalda a Evangelina Carrizo eso fue el 4 de marzo del 2004 ese caso no solamente fue investigado y confirmado sino que se le armó sentencia firme el mencionado militar lo recluyeron en el Barú en la base Rafael Urgareta y posteriormente lo trasladaron donde el gobernador de esa entidad federal lo condecoró yo lamento profundamente la muerte de ese militar pero hay algo una mueca de la justicia divina que siempre es bastante temeraria cuando uno incurre en elementos sistemáticos de violarle los derechos a otro porque allí quedó una familia de tres recuerdo que todo aquel que iba a socorrer a Evangelina Corrizo era golpeado y maltratado y hubo 14 heridas de bala en la antiquísima asamblea nacional vine a traer este caso y engavetaron ese papel la denuncia completa entonces creo que los derechos humanos tal cual como lo hemos expresado deben de ser rechazados por todo el mundo y todo aquel que lo haya violado los derechos humanos también tiene derecho valga la redundancia al debido proceso a la legítima defensa a todo lo que resta la constitución nacional no me cabe sino culminar diciendo lo siguiente rechazamos de manera categórica el epígrafe final que el compañero que me antecedió señala de Felipe González porque primero es miembro de una estructura muy importante que es la internacional socialista en segundo término es una figura mundial reconocido por actuar en todos los movimientos que significan de paz y de recomposición y entendimiento entre factores en pugna de manera tal que nos parece una aberración equívoca y de lo que se trata aquí es que los derechos humanos de todos los venezolanos por igual se han respetado muchas gracias presidente tiene la palabra el diputado Cepeda ciudadano vicepresidente colegas diputados y diputadas este debate esta tarde puede perfectamente intitularse inmoralidad internacional ahora es el presidente maduro el que anda como un trovador por el mundo buscando camorra a todos los países yo creo que esto raya en lo absurdo y raya en el irrespeto cuando un presidente legítimamente constituido salvaguarda el derecho de la patria a defenderse de las agresiones internacionales el papel de estos senadores colombianos es verdaderamente lamentable si revisamos la triste historia de los pobres en Colombia hoy voy a citar solo algunas estadísticas el 60% de la tierra rural en Colombia está en manos del 1% de la población que configura la oligarquía terrateniente colombiana la oligarquía cafetalera que es la dueña histórica de ese país y les recordamos desde este parlamento tanto al parlamento colombiano como al parlamento español y al chileno que hay que revisar los estatutos las atribuciones las facultades de los parlamentos porque no es pedir expresamente que se escarcele a X o Y funcionario es por el hecho de que no discuten las razones por las cuales estos señores están detenidos si por lo menos se atuviesen a la sencilla razón de discutir esto pudiéramos nosotros entender que hubo un debate que no está inducido internacionalmente como también hay que recordarle a estos compañeros de la derecha venezolana que todo este problema de la fenomenología socioeconómica latinoamericana es inducida no puede ser que entonces todos los pobres o mejor dicho los pobres no tengan la capacidad de impulsar su propio desarrollo no estimados amigos este es un debate que podemos dar cuando ustedes quieran fue inducido a través de la política del intercambio desigual históricamente no estamos solicitando que se aplique aquí ninguna retroactividad estamos pidiendo que se aplique justicia histórica en el caso de dos tristes personajes uno recordado por la ola de violencia que recorrió este país y particularmente Caracas cuando fue gobernador de aquí de Caracas Antonio Ledesma los desaparecidos las muertes de estudiantes las vejaciones a nuestros viejitos eso se les olvida a ustedes y eso no hace ni 20 años que ocurrió y el otro cuya génesis histórica cuya génesis existencial y la genética hay que recordarle que condiciona parte del comportamiento humano o una parte muy importante del comportamiento humano la génesis de López es tradición familia y propiedad una secta de ultraderecha con fascista con aureolas filosóficas del Ku Klux Klan de allí vienen y después legalizan un partido producto de la corrupción que ocurrió en PDVSA eso se les olvida a ustedes de manera que estamos hablando de dos angelitos y si nos venimos más acá en el año 2002 en el golpe que le dieron al presidente Chávez aquí Leopoldo López junto con este otro fenómeno de la ideología política de la derecha venezolana llamado Enrique Capriles fueron los que liderizaron una de las más flagrantes violaciones a la historia internacional lo que hicieron con la embajada cubana desde esa época han debido estar detenidos presos desde esa época se les ha debido de haber aplicado justicia nosotros no tenemos la culpa de los infortunios que ustedes tienen al no poder interpretar la política de estos tiempos es un problema de ustedes es un problema de colocarse del lado de los intereses de las grandes corporaciones internacionales no les gusta la historia pero resulta que sin la historia es imposible poder ver el futuro yo quiero citar a Galeano recientemente fallecido nuestro célebre escritor Eduardo Galeano es necesario recordar el pasado el pasado sí para liberarnos de sus maldiciones no para atar los pies del presente tiempo y eso es lo que está planteado en estos grandes debates donde la derecha se olvida de que el proceso de integración latinoamericana y caribeña ha sido impulsado desde Venezuela es una política internacional del gobierno bolivariano que liderizó nuestro comandante Chávez y hoy se materializa no se puede banalizar lo que ocurrió en la pasada cumbre donde 33 países de latinoamérica y del caribe pidieron la derogatoria de un infame decreto eso lo banalizan ustedes solo dos países se negaron por supuesto los dos países que no tienen absolutamente ninguna sensibilidad los dos gobiernos en este caso de Canadá y de los Estados Unidos no tienen sensibilidad porque ellos son los responsables histórico de que nosotros tengamos en este momento más de 60 millones de pobres el caso español es aberrante casi 60% de pobreza la gente en las calles reclamando derechos fundamentales se les olvida o no o adrede dejan de reconocer la alta inversión social que ha ocurrido en este país por eso nosotros decimos que estamos clamando porque haya justicia histórica porque estos señores fueron los que de alguna manera promocionaron un estado de caos social en este país causando muertes y no se puede utilizar la política como salvoconducto para cometer delitos tienen que ser sancionados con la instrumentación jurídica que existe en este país y definitivamente nosotros no vamos a seguir permitiendo desde este parlamento que siga la intromisión sobre nuestros legítimos derechos que siga esta grosera y abusiva intromisión de estos gobiernos de derecha a los cuales les exigimos que miren hacia su patio interno antes de estar opinando de lo que ocurre en Venezuela nosotros seguiremos impulsando el proceso de integración latinoamericano y caribeño y desde este parlamento los diputados bolivarianos los diputados de la revolución haremos rodilla en tierra para la defensa de la revolución y para la defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo históricamente olvidado mancillado por la cuarta república por eso le pedimos señor vicepresidente que este acuerdo sea aprobado para seguir defendiendo los intereses de todo nuestro pueblo muchísimas gracias y buenas tardes gracias diputados los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo presentado por el diputado Darío Vivas que lo hagan con la ciudad de costumbre ha aprobado siguiente punto ciudadano secretario que lo hagan con la ciudad de costumbre Gracias. ¿Está bien? No, no. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta de añadir el proyecto de acuerdo presentado por el diputado Rodrigo Viva, propuesta por el diputado George Abul, que lo haga con la ciudad de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, el orden del día.